Buenas tardes niños y niñas, buenas tardes niñas y niños, buenas tardes chicas y chicos. Hoy, una tarde más que venimos a cooperar desde casa, os traigo un cuento riquísimo del niño etíope. Un niño con expectativas, un niño con sueños. Se llama Iyoke. Iyoke tiene grandes sueños. Iyoke quiere ser de todo. Le gustaría tanto ser alto, 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 como su amiga la jirafa que ve por encima de las nubes. Imagínese. Iyoke es alta la jirafa. Iyoke le gustaría tanto ser fuerte, 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 con cachas, como su amigo el orangután. Iyoke le gustaría tanto rugir ferozmente como su amigo el león, rey de la selva. Iyoke le gustaría tanto correr rápido, 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 como su amiga la gacela. Iyoke. 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 quiere estar en los brazos de su madre para poder descansar y como yo que quiere descansar y está en brazos de su madre vamos a dejarle que descanse de acuerdo chicos y chicas muchas gracias y colorín colorado el cuento se ha acabado espero les haya gustado chicos espero les haya gustado chicas y hasta la próxima chao